Económicast, una mirada a los hechos que serán noticia en materia económica. Iván Torres y María Fernanda Gómez, docente Magister en Psicología del Consumo de la Universidad de Administración de Empresas de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede de Bogotá. Hablaremos sobre este tema en un nuevo episodio de Económicast, el podcast de Portafolio.com. Bienvenidos a los dos, Iván, María Fernanda. Gracias, Javier. Un saludo. Hola, Javier. Hola, Iván. ¿Cómo están? Muy bien, María Fernanda. Bueno, pues María Fernanda, tomo la vocería para preguntar de una vez si entrar en materia y saber cómo hace una persona para conocer o identificar que realmente necesita comprar un producto. Bueno, la forma en que nosotros todos, absolutamente todos, identificamos que necesitamos algo es porque normalmente sentimos que nos falta, ¿no? En los procesos de compra sucede lo mismo. La necesidad es básicamente lo que nosotros determinamos como una carencia, que está atada a un deseo, que ese deseo es como quiero satisfacer lo que me está faltando. Entonces, en ese orden de ideas, la forma en que los individuos identificamos que claramente nos falta un producto en específico, es porque hacemos o asumimos que nos falta o que lo requerimos para una acción específica en nuestras vidas, para desarrollar una actividad o para sencillamente sentirnos distintos. Porque hay que entender una cosa, las necesidades no están solamente evocadas a voy a comer, voy a dormir o voy a beber algo, también están muy evocadas a me quiero sentir mejor, esto me está dando un poco de placer, me gusta, me encanta. Y esa nutrición o esos aspectos van nutriendo lo que nosotros identificamos como faltantes, ¿no? Entonces, yo no sé, como que me siento algo desubicado, entonces quiero comprarme un objeto que le da un refuerzo positivo a quien yo soy. Ahí hay una serie de cosas que están entrando a jugar dentro de lo que es el proceso de elección o definición de nuestras necesidades. Realmente la necesidad o la forma en que nosotros identificamos realmente quiero comprar el artículo debe estar más o está muy atado a lo que es la conceptualización de lo que estamos percibiendo del mismo, es decir, cómo percibimos lo que estamos comprando y la parte emocional que en definidas cuentas viene a jugar mucho en nuestros procesos de elección y de decisión. Entonces, ahí hay varias formas en que las personas definimos lo que consideramos que es una necesidad y esa es como la forma específica o la forma muy transversal en que todos los individuos definimos lo que nos falta para así determinar que son necesarios. María Fernanda, ¿y cómo identificar a una persona compulsiva? ¿Qué perfil tiene? ¿Qué características? Y digamos, nosotros mismos podríamos identificarlas o identificarnos como un comprador compulsivo? Sí, sí y no. Sí los podemos identificar, sí hay unas características muy propias y para llegar a identificarnos es un proceso muy de autorreflexión y normalmente un comprador compulsivo como que no se logra identificar a sí mismo tan sencillo, tan fácilmente, porque es que vamos a pensar en una cosa, cuando nosotros compramos las cosas lo hacemos por una necesidad que como les estaba diciendo ahorita no solamente está abocada a que quiero comer, quiero beber o que me falta el cuaderno, me falta el libro, quiero mejorar algo, sino también está abocado a un sentido muy personal, ¿no? Muy a la emoción. Cuando estamos hablando del comprador compulsivo para llegar a autorreflexionar y decir, oiga, yo realmente estoy comprando en exceso, nosotros cuando compramos esas cosas que se nos antojan, nosotros subimos esos impulsos o esos antojitos que tenemos, justificamos nuestra compra para no sentir la culpa de haber realizado una acción que de pronto no estaba establecida dentro de lo que nosotros pensábamos, uno, y que también podría llegar a percibirse como que no está aceptada social o culturalmente. Comprador compulsivo, ¿qué tiene características? Es una persona que constantemente está pensando en las compras, constantemente está planeando qué voy a comprar, qué voy a comprar, qué voy a comprar. Es una persona que hace reiterativo sus compras, sus procesos de compra, es decir, tiene una manera constante. Es una persona que puede sentirse distinta en entornos de compra, o sea, ¿a qué me refiero? Estoy en mi casa y entonces resulta que cuando estoy en mi casa me siento triste, me siento algo aburrido, como que las cosas no me salen bien, pero si me voy a un centro comercial tan pronto dentro del entorno comercial, ¡guau! Como que todo me fluye, me siento distinto, este es mi ambiente y necesito comprar, genera ansiedad también, ¿no? El hecho de que yo no esté comprando o el hecho de que no pueda adquirir los productos genera ansiedad. Es una persona que también va a tener unas compras que va a terminar escondiendo o almacenando, no las usa con frecuencia, algunas ni siquiera las usa. Suele, por ejemplo, esconderlas, guardarlas y también llega al almacén y las cambia, ¿no? Entonces, ¡ay, mira, no me quedó porque realmente no lo estaba utilizando! Se siente algo de culpa, va y cambia el artículo, siente que hay una satisfacción en ese proceso. Esas son como las características más generales que nosotros podemos hablar de un comprador compulsivo. En términos de la compulsión, estamos hablando que una persona que tiene una compulsión es una persona que no puede manejar sus estímulos ni sus impulsos. Es una persona que no tiene control de sus impulsos. Le va a generar un nivel de placer, el satisfacer dichos impulsos, pero a medida que pasa el tiempo, ese placer baja, ¿no? O sea, como que estoy en una euforia porque, guau, te di lo que quería, lo compré. En el caso del comprador, en el caso de la persona que tenga una compulsión a hacer ciertas actividades, lo mismo le va a suceder. Pero después de que pasa la euforia, caen en un proceso en donde se sienten deprimidos, se sienten culpables, que están incómodos con las circunstancias o con las situaciones que le están sucediendo. ¿Cómo dejar nosotros a auto-evaluar si realmente estamos siendo compulsivos? Lo primero es no caer en el pan. Realmente todos vamos a hacer compras por impulsos. O sea, no es una cosa que ya como compré dos o tres cosas, ya soy un comprador compulsivo. No. Evaluemos la frecuencia en que estamos haciendo esas compras. Evaluemos, yo lo estoy haciendo cada dos meses, lo estoy haciendo todos los días, lo estoy haciendo de manera muy reiterativa en el mes. Una persona que compra, digamos, o que tiene una compra por impulso dos veces al año o que de pronto se dio un antojo, no es un comprador compulsivo, es una persona que cae en un impulso de compra. Pero una persona que, digamos, en un mes empieza a hacer compras demasiado reiterativas, que normalmente tiene que estar en entornos de consumo para sentirse satisfecho, que está excusando sus acciones en me quiero dar el gusto, me lo merezco, es que si no compro no me siento bien, es que si yo compro dándole a los demás también me siento bien, que ya es frecuente esa alteración, es ya una persona que tiene unos indicadores que pueden generar una evaluación, también esa persona que de pronto cuando está comprando los niveles, no tiene como una racionalidad del gasto que está teniendo, se desbocan, entonces económicamente es una persona que se va a desbocar, es una persona que tener el artículo le genera un nivel de satisfacción muy alto, que va a descuidar sus actividades tradicionales por el proceso de compra. Uno llegaría a decir, no, pero pues comprar es algo muy natural. Sí, claro, pero cuando la persona empieza solo a pensar en la compra y tiene que estar navegando en portales de compra y tiene que salir a entornos comerciales de compra y empieza a descuidar, por ejemplo, sus actividades de interacción con los otros, actividades familiares, su trabajo, ahí ya hay unos indicadores que nos están diciendo, la persona puede tener un proceso de compulsión y ese tipo de indicadores hay que prestarles atención. Lo que pasa es lo siguiente, si una persona empieza con unos procesos como de compra de manera frecuente y de un momento a otro se siente que ya no tiene el control, eso también es un indicador. ¿Por qué? Porque cuando la persona hace la compra no se siente culpable en esa primera instancia, pero ya cuando es demasiado fuerte el impulso de comprar, es un indicador que tenemos que valorar y evaluar, ¿no? María Fernanda, a propósito de lo que tocabas de la persona que se desboca, ¿qué podemos hacer con la falsa sensación de riqueza que puede generar la prima? Teniendo en cuenta que pues en menos de tres meses estaremos en una época navideña de temporada de regalos y donde el gasto de las personas aumenta. Bueno, ahí hay una cosa que es supremamente importante y es, tenemos que hacer, bueno, digamos que hasta cierto punto es bueno que en todos nosotros realicemos una valoración de nuestros ingresos y nuestros gastos, es decir, que tengamos como un presupuesto también para esas compras que se van a realizar, para esos justicos que nos queremos dar, como una evaluación muy clara de esto. Cuando nosotros estamos hablando de esa falsa ilusión de riqueza que da la prima, evidentemente es una situación en donde las personas lo que van a hacer o lo que van a tratar de hacer es generar unos gastos y también una previsión, pero es que hay un problema gravísimo que además de la prima es que nosotros no sentimos que el dinero no sale, nosotros sentimos que el dinero no se nos va. ¿Por qué? Porque realmente como estamos utilizando medios de pago que son de tecnología o son medios plásticos, nuestra sensación de riqueza está a veces en la medida que nos va llegando el extracto y nos dicen que ya no tenemos tanta plata. Lo que se debe hacer, lo que realmente nosotros debemos de hacer, tratar de mitigar esas compras de transaccionalidad virtual en donde nosotros no tenemos un control real de cómo están nuestros ingresos o revisar de manera constante cómo está el movimiento de nuestra cuenta. Eso es importante para tener la conceptualización de que realmente me estoy gastando un dinero. Porque cuando tú pagas, como tú no sientes que estás sacando el efectivo, la sensación del gasto es distinta a cuando tú tienes que sacar de tu billetera los billetes y hacer el conteo. La otra cosa es tengamos un presupuesto, manejamos unos presupuestos claros. Tengamos un ítem que podemos llegar a decir como gusticos y le damos un rubro a ese ítem de tal manera que tú también tengas como una porción de ese dinero que puedas llegar a distribuir en aquellos placeres que te quieres dar con tu prima y no hay ningún problema. Tengamos una referencia también de cuáles son nuestras deudas. ¿Por qué? El saber exactamente cuánto estoy debiendo y la posibilidad del gasto me va a generar una visión mucho más clara, de tal manera que yo sea mucho más efectivo al momento de generar elecciones. Porque cuando yo voy a hacer cualquier tipo de elección en el proceso de compra, lo que debo hacer es una reflexión de ¿tengo el dinero o no tengo el dinero o la capacidad monetaria en este momento o la capacidad de endeudamiento para generar lo que yo quiero o rehacer lo que yo quiero en esta instancia? Esas son como gran parte de las cosas que podríamos llegar a hacer y que se pueden hacer con programación, ¿no? María Fernanda, una de las cosas que dejó la pandemia fue digamos las compras por internet y las compras por internet hacen que incluso sea un poco más fácil porque no se necesita tener el dinero físico para comprar hace más fácil que haya una transacción digamos este nuevo panorama ¿cómo se puede manejar y cómo evitar ese consumo compulsivo que se puede presentar a través de medios electrónicos? Ok, vamos a hacer una claridad y es como la compra por internet en términos de compulsión entonces ya tiene que hacerse una serie de acciones específicas porque ya hay un comportamiento que es adictivo ¿sí? Cuando yo hablo de compras por internet en términos de impulso ya es unas acciones que pueden ser un poco más suaves porque igual la información es muy alta ¿qué es lo que yo recomiendo o qué es lo que podríamos llegar a hacer? Si estamos hablando de una compra de tipo impulsiva que nos ha dejado pues todo este esquema de la rapidez de la transaccionalidad que nos facilita el internet claramente la persona que podría llegar a generar o que podría llegar a hacer como para evitar o mitigar un poco eso Uno, no tengas tantas aplicaciones de compra Si vas a manejar uno o dos canales para hacer tus compras tradicionales está bien no te vamos a quitar tampoco ese tipo de esquemas pero no tengas tres, cuatro, cinco aplicaciones para hacer compras maneja uno o dos canales transaccionales cada que vayas a hacer la ejecución de la compra haz una reflexión si el momento es el ideal si hay una necesidad latente de adquisición y si realmente esta compra que tú estás organizando o que piensas hacer es adecuada para lo que tú necesitas ¿Por qué? Yo puedo suplir una necesidad pero el suplir una necesidad implica que este producto que yo voy a comprar también me perdure un tiempo que me dé una duración en el tiempo que realmente lo puedo usar en diferentes momentos Si realmente es para un uso único es un antojo Si es un antojo entonces básicamente no es una necesidad luego la compra no sería tan efectiva disminuya la cantidad de información que también está suministrando la red ¿Por qué? Porque nosotros programamos nuestros sistemas operativos para que tengan toda la información de nosotros y de dónde descargar el dinero de manera automática ¿Para qué? Para que la compra sea mucho más rápida para que sea más eficiente Si tú no tienes programados los sistemas de pago puedes tomarte el tiempo de reflexionar y evaluar las alternativas que te están ofreciendo los sistemas de aplicaciones para compras Si ya la persona tiene un comportamiento compulsivo lo más eficiente es por favor no tenga ningún tipo de aplicación que genere compra ¿Por qué? Porque usted tiene una adicción y esa adicción es de un control o un autocontrol que solo podrá llegar a tener con herramientas eficientes que le dará un psicólogo en una terapia La persona que tenga unas compras de tipo compulsivo por herramientas de internet va a estar expuesta mucho a información que le va a generar deseos de comprar Entonces los tiempos de navegación hay que tenerlos en cuenta Es bueno que como esta persona o las personas la mayoría de las veces programamos nuestras compras o pensamos en artículos que queremos enlistémonos Hagamos unas listas muy específicas de tal manera que podamos revisarlas varias veces para ir evaluando si es requerido o no es requerido el artículo Como estamos hablando de inmediatez en el mundo digital lo más eficiente es disminuir la cantidad de acciones o posibilidades que tenemos nosotros para generar la transaccionalidad de tal manera que nos dé también el espacio para evaluar las alternativas y evaluar las opciones que nos están ofreciendo estas plataformas digitales porque también es cierto que cada que tú estás en una plataforma digital pues cada vez más te va a llegar información de las promociones que dentro de la misma plataforma se estén manejando Bueno, Fernanda ¿hay algún momento de la vida donde se manifiesta digamos este trastorno psicológico en las personas? Es decir ¿puede ser cuando soy un adolescente y tal vez me dan la plata de las 11 para el mes y yo me la gasto en un día o cuando empiezo a trabajar ¿en qué momento empieza ese trastorno? Según la teoría estamos hablando que el trastorno se considera o sea la teoría especifica que se considera como desde 18 a 35 años normalmente empieza como cualquier compra o sea no es una cosa que tú digas esta persona inició con compras compulsivas a los 18 porque empezó a comprar como loco no es una persona que empieza con unos compros de impulso normales tradicionales habituales y el impulso es una cosa muy natural en todos los seres humanos o sea todos tenemos antojos todos queremos cosas pero el control de esos impulsos es lo que es el autocontrol que tenemos todos sobre nuestras decisiones y sobre nuestras elecciones ¿qué sucede? ¿dónde se refuerza también este tipo de circunstancias? los compradores compulsivos o todos los procesos de compulsión tienen unas afectaciones o tienen una vinculación con afectaciones o con otro tipo de adicciones entonces por ejemplo la persona que tiene ciertas adicciones puede también llegar a generar o llegar a producirse este tipo de comportamiento en ellas o las personas que por ejemplo tienen tienen que tienen por ejemplo afectaciones emocionales resulta que las etapas en donde tú estás reforzando ciertos comportamientos también pueden llegar a aportar a que cuando se te desarrollen los impulsos se te pueda generar la compulsión ejemplo en la infancia al niño se le enseña que si haces las cosas bien te doy un regalo y le das algo físico o sea tú le das un premio entonces cuando tú le das por el objeto o sea le das un objeto a la persona le estás premiando y le estás supliendo una como una situación emocional desde el valor que le tiene a que me diste el regalo porque me diste las cosas bien cuando la persona empieza con sus procesos de compra impulsiva y empieza a ser recurrente muchas de esas circunstancias de recurrencia están dadas porque mi emoción está afectada entonces como yo aprendí en la infancia que cuando yo hago las cosas bien o cuando yo estoy mal merezco algo para subirme el ánimo entonces cada que yo sienta afectaciones emocionales o cada que quiera hacer un desquito por ejemplo entre las parejas se da mucho eso si el esposo se pelea con el esposo entonces la esposa va y gasta todo el dinero porque es que me sacaste la piedra o tuve un mal día y entonces necesito estar comprando porque si no no voy a estar estable ese tipo de circunstancias pues como te puedes dar cuenta pueden aparecer de cualquier individuo pueden aparecer en cualquier momento además que son aprendizajes que nosotros mismos hemos tenido cómo se llega a evaluar que realmente la persona es o no es o cómo la persona puede identificar si es o no es desafortunadamente no es algo que sucede en un corto tiempo una persona que tiene este tipo de compulsiones como son procesos tan tradicionales o sea no es algo como el consumo de psicoactivos o de licor es como algo tan tradicional porque comprar no es castigado socialmente no es algo que sea un complique para la sociedad ni para nadie no vemos natural en un periodo de menos de dos años no alcanza a definirse o no alcanza a identificarse ella misma de dos a cinco años no alcanza a identificarse ella misma como compradora compulsiva porque es tradicional porque todo el mundo lo hace y no hay nada malo entonces hay varias cuestiones sobre cómo es compleja este manejo porque cualquiera de nosotros puede caer en una compra compulsiva cualquiera de nosotros puede caer en ese tipo de comportamientos por eso es bueno el tema de revisar cómo nosotros estamos tomando las elecciones además que como esto tiene que ver mucho con el cerebro mucho con el comportamiento pues también hay una cosa y es que las personas no lo perciben tan cercano no lo perciben tan real y muchas veces nosotros podemos tener a alguien muy cercano que vemos que gasta mucho de su dinero en compras que vemos que le da ansiedad el comprar que siempre está hablando de lo que quiere comprar y no caemos en cuenta que quizás pueda llegar a tener este trastorno sino simplemente lo vemos como algo natural María Fernanda ya hay para ir concluyendo con este podcast quiero hacer o quiero que me expliques o me ayudes a hacer una precisión sobre los conceptos de compras compulsivas e impulsivas ¿hay alguna diferencia o es el mismo concepto y aplica para aquellas personas que compran de más? no es distinto el concepto y eso es muy importante porque muchas veces se usa prácticamente en la habitualidad social cuando nosotros estamos hablando con nuestros amigos muchas veces una compra por impulso está dada porque una persona recibe un estímulo interno o externo interno puede ser ay me acordé que mi mamá me regalaba brownie cuando yo era chiquita y quiero comerme un brownie eso sea un recuerdo que entonces me genera un estímulo y dije que rico un brownie y eso es un impulso o externo que es vi la torta de chocolate o vi el helado o vi la chaqueta y wow la quiero algo natural del individuo los impulsos son naturales en nosotros lo que realmente nos lleva a la compulsión es el no controlar nuestros impulsos el no tener un control para tomar una decisión o para hacer una elección la diferencia cuál es el impulso es una situación natural la compra impulsiva es una situación que se puede dar de manera esporádica la compulsión o cualquier proceso o cualquier tema de conducta que sea compulsivo es recurrente genera ansiedad si no se realiza y es una adicción y se debe trabajar como una adicción entonces ya es una enfermedad ya es algo que necesita un acompañamiento médico y es de un psicólogo especialista en adicciones ¿qué sucede con una compra impulsiva diferente a una compra compulsiva? el impulso es algo que quise y me antojé y lo hice la compulsión es algo que todo el tiempo estoy queriendo todo el tiempo estoy necesitando el día que no lo logro hacer sufro el día que lo logro me siento bien pero después caigo como en culpa depresión y así sucesivamente durante periodos de tiempo extensos y largos esos son básicamente las dos grandes diferencias que tienen estos conceptos impulso frecuente de vez en cuando lo vi y me gustó compulsión constante recurrente y además con una afectación de tipo emocional y ansiedad presente dentro del proceso muy bien pues agradecemos a María Fernanda Gómez docente magíster en psicología del consumo de la facultad de administración de empresas de la universidad cooperativa de colombia por acompañarnos estos minutos en económicas e ilustrarnos sobre este tema que no se habla ni se toca mucho y pues agradecemos también a Javier Acosta y agradecemos también a Julián Castillo Blanco que nos acompañó en la parte técnica a ustedes oyentes de portafolio los invitamos a seguir conectados en portafolio.com hasta la próxima Económicas un podcast de portafolio para la casa editorial El Tiempo